Hola chicos, soy SuperNayaGaming y bueno, aquí os traigo otra vez estos huevos de los bebés llorones, lágrimas mágicas. Bueno, pues esto es un pack de tres huevos de chocolate, ya lo veis aquí. Os lo enseño así un poco por todas partes, para que lo veáis. Uy, a ver si no muevo la cámara. Bueno, ahí lo pone todo, todos los ingredientes, el peso, quién lo ha producido y todo. Bueno, aquí está un poco estropeado, porque se me ha pegado un poco a la pared de la nevera. Pero bueno, el contenido está bien. Vamos a abrirlo. Uy, lo abrimos. Y aquí tenemos los tres huevos. Bueno, ya lo veis. Vamos a sacarlos todos. Dejamos ahí la caja a un lado y vamos a abrir los tres huevos. Vamos a dejar lo que es el chocolate a un lado y nos vamos a centrar, pues, en lo que hay dentro. Vamos a ver qué es lo que traen. Esto creo que es... no. Vale, pensé que era una figura, pero es algo de montarlo. Entonces, vamos a ver primero que nada, a ver qué es esto. Bueno, es como un pájaro, un caballito de mar o algo así. Y bueno, aquí nos vienen las instrucciones, así que vamos a montarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto quedaría más o menos así. Ya veis cómo se balancea. Ahí está, como un lorito o algo así. Y bueno, está bastante bonito. Vamos a ir con el segundo huevo y vamos a abrirlo. Vale, aquí nos ha tocado la figurita de una de las bebés lloronas. Os pondré el nombre por aquí debajo, para que sepáis quién es. Y bueno, creo que lleva como un pijama de cocodrilo, de dinosaurio o algo así. Ahí la veis. Aquí veis las figuras que son. Es esta de aquí. Y si no me equivoco, teníamos otra más, que creo que es esta de aquí. Bueno, y por último vamos a ir con el tercer y último huevo. Vamos a abrirlo y a ver qué es lo que hay aquí. Bueno, ya veis que son unas piezas. Y vamos a ver qué es lo que hay que montar. Vale, esto creo que es una rana. También hay como un hipopótamo, pero creo que nos ha tocado la rana. Así que bueno, vamos a montarlo. ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, esto ha sido el vídeo de hoy. Si os han gustado estos juguetes y esta figura de bebés llorones, pues ya sabéis. Me podéis dejar un like y os podéis suscribir, porque seguiremos trayendo más huevos de estos. Hasta otra. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!